Celebremos con gusto señores este día de placer tan dichoso que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente te pondremos un laurel en tu frente unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso y bendiga... ... ...